El análisis de hoy va a ser diferente porque vamos a incluir un elemento gráfico además del sonido Para mí esta es la forma más profesional de analizar una voz Así que espero que les guste, les resulte interesante este método Vamos a hacerlo simple, parando en algunos detalles interesantes Y les voy a ir traduciendo de forma sencilla lo que estamos viendo Así que empecemos Tenemos un inicio muy sutil con una voz aireada y un vibrato abdominal Ahí en el espectro sonoro vemos en la flecha blanca como una nube que es justamente aire Y está dividido en columnas Que son golpes de diafragma que empujan el aire para generar un vibrato entrecortado y muy emocional Sin embargo lo más interesante es la flecha roja Este es un detalle muy sutil pero frecuente Es usar un exceso de aire para cerrar la frase con un sonido parecido a un silbido aireado Esto no es algo involuntario, de hecho en esta otra canción lo usa de forma muy pronunciada Es un pequeño matiz para decorar el cierre de frases emocionales Y un ejemplo de versatilidad en la interpretación Así que continuemos Lo mismo pero con un final aireado e incluso más pronunciado Ahí hace un pasaje de dos octavas desde voz de pecho extendida con laringe baja Hacia voz de cabeza con colocación clásica Y un vibrato laringeo Eso significa que además el diafragma usa la laringe para darle amplitud y control al vibrato Aquí hace medio tono hacia arriba y medio tono hacia abajo Es una medida clásica podemos decir Pero hay una cuestión interesante en cómo lo está haciendo En primer lugar esa flecha verde que cruza por el centro del vibrato Indica la nota que nosotros oímos O sea la que interpreta nuestro oído Sin embargo él no está iniciando el vibrato desde la nota final digamos Sino que la inicia desde una nota anterior ¿Qué es lo que permite este pequeño cambio técnico? Permite que el vibrato sea uniforme desde el inicio Esto lo podemos entender con el dibujo arriba a la izquierda Si uno inicia el vibrato desde el centro La primera ondulación va a ser más corta Y recién en la segunda uno puede estabilizar el vibrato Sin embargo como vemos en el segundo ejemplo Iniciar antes de la nota central permite que la primera onda del vibrato Ya sea completa y uniforme Luego veremos más curiosidades sobre esto Así que podemos continuar por ahora Ahí vemos nuevamente la misma técnica al inicio Y además otro elemento de control El aumento de la amplitud Significa que controla la laringe para hacer un vibrato progresivo De pequeño a grande Ahora bien Si uno le hiciera caso a aquellos que dicen que el vibrato no se practica ni se controla ¿Cómo podría alguien agregar este tipo de matices a su voz Que requieren de un control específico? Es por eso que siempre digo que no dejen que nadie le ponga límites a la música Nadie puede decirte cómo te tiene que gustar hacer tu vibrato Si no vas a tener un solo tipo de vibrato Siempre igual y ninguna versatilidad Esa es para mí la mayor virtud de Dimash La versatilidad No se encierra en un estilo sino que abre el espectro y usa técnicas de diferentes estilos Y hace la música como le gusta hacerla No como alguien le dice que tiene que ser Por supuesto cuanto más versátil es un artista Más información se necesita para analizarlo Por eso este análisis gráfico me parece tan apropiado Por último el detalle este de la flecha verde Donde se ven los staccatos que tienen una pequeña ondulación Y esto no es un error técnico, una inestabilidad en las cuerdas Sino que es el efecto de una laringe acostumbrada a hacer vibrato Provocando este trino rápido que es muy característico de las sopranos clásicas En un registro en el que él claramente está acostumbrado a cantar Así que vamos a seguir Este es un vibrato amplio, relajado, muy estable y prolongado Demostrando que en su voz de cabeza la quinta octava todavía es una zona de confort Además nuevamente vemos cómo evita iniciar desde el centro del vibrato para hacerlo más uniforme Por si alguien se pregunta por qué hay algunas voces que tienen huecos donde no hay armónicos Esto es porque cada vocal produce distintos armónicos Y la I es la que más armónicos agudos y menos graves produce De ahí esos vacíos que hay en el medio Además él está acentuando las I para amplificar ese brillo natural Y de ahí hace un salto de una octava a una voz mixta de cabeza Donde mantiene una buena afinación con algunos signos menores de tensión Esto puede deberse a que es una colocación de alarín G alta con mayor presión Provocando que las cuerdas vocales tengan más dificultad en mantenerse estables Con un tono menos redondeado así como algunas alteraciones en el vibrato Aún así no desafina y controla el sonido para que siga sonando uniforme Aún así no desafina y controla el sonido para que siga sonando Aún así no desafina y controla el sonido para que siga sonando Y ahí está yendo mucho más alto en voz de cabeza hasta un Mi 6 Y de hecho vemos el caso contrario porque hay muy pocos signos de tensión Un vibrato relajado y natural, un tono firme y redondeado incluso a esas alturas Mostrando que tiene un registro de cabeza muy polido y estable Considerando que su nombre es muy destacado pero incluso para muchas mujeres Este tipo de control en la voz de cabeza también sería muy destacado ¿Por qué me Joyo? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me lloré? ¿Por qué me lloré? Aquí hay un excelente contraste de estilo para analizar Porque está cambiando entre una colocación clásica y una contemporánea En la zona A tenemos una voz mixta de cabeza con laringe alta Y en la zona B una proyección mixta de pecho con laringe baja Este cambio tan rápido es difícil técnicamente porque son posturas físicamente opuestas Y nuevamente en este ejemplo se observa menos tensión en su método clásico Con un vibrato más uniforme y natural, propio de una mayor relajación laringea De hecho, el primer vibrato es realmente excelente Hay que tener en cuenta que cuanto más tensión tenga un vibrato se vuelve más empinado e irregular Mientras que un vibrato relajado es ondulado y uniforme Como se muestran los pequeños dibujos ahí en verde Dicho esto, continuemos Y ahí tenemos otro pasaje técnico de voz mixta a voz de cabeza La primera con los detalles que ya mencionamos antes Y nuevamente destaca la capacidad de su registro de cabeza para maniobrar con soltura hasta notas de soprano ¡Gracias! 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 Y finalmente cierra con un vibrato mixto, no tan diafragmático como al principio Se podría decir que es la mezcla ideal entre emocional e intenso Y como ya hemos visto antes, cierra con un exceso de aire Casi como un pequeño silbido de aire Y así termina Fiel al estilo con el que empezó la canción Esta fue una performance donde podemos destacar el rango vocal, dinámico y la versatilidad técnica Sin dejar de lado la expresividad y musicalidad que, para mí, en hacer música es lo más importante Díganme si les gusta este tipo de análisis para otras canciones A mí me resulta más interesante porque incluir información visual y medible permite un análisis más preciso Y menos sujeto a interpretaciones de lo que uno cree que escucha Comenten qué les parece esto y, por lo demás, nos estamos viendo Sayonara